Séptima de los ocho hijos del cantante y actor Antonio Molina, sigue inicialmente el camino de sus hermanos Ángela, Paula y Miguel como su sobrina Olivia Molina, dedicándose a la interpretación durante algo más de una década. Muy pronto llega al cine de la mano de Manuel Gutiérrez Aragón y Fernando Fernán Gómez, realizando pequeños papeles en sus respectivas películas La mitad del cielo y El viaje a ninguna, parte, 1986. 1886. Posteriormente, trabaja las órdenes de Julio Médeme e interviene en Belmonte y así en el cielo como en la tierra. En 1998 protagoniza, junto a su hermana Ángela, la comedia televisiva Hermanas, tras la cual decide aparcar su faceta de actriz. Centrada ya en su vocación musical, Mónica publica su primer álbum en 1999, creando un estilo personal y elegante de marcado carácter mediterráneo. Con tu despedida obtiene un disco de oro y realiza una gira de conciertos que desemboca en Giraluna, un espectáculo compartido con Luis Eduardo Oute y José Mercé. En 2001 presenta Vuela, exitoso disco de platino que es candidato al Grammy Latino como mejor trabajo discográfico de interpretación femenina y a los premios de la música española como artista revelación. Incluye la canción Pequeño Fado, firmada por Andresa Berasturi, destaca también la repercusión en Turquía de este segundo trabajo, que alcanza el número uno en las listas de ventas, y su participación en distintos eventos y festivales musicales como el Internacional de Yasen. Estambul, publica su tercer disco, The Cali Arena, mientras realiza colaboraciones con otros artistas, entre ellas el disco homenaje a Luis Eduardo Oute. Mira que eres canalla, Aute, además, interpreta las melodías principales de la serie de TV Amar en tiempos revueltos, compuestas por su hermano e incluida una de ellas en su cuarto álbum. A vida, 2006, su primer recopilatorio, con algún tema nuevo y actuaciones en directo, aparece en 2007 con el nombre de Autorretrato. El 16 de noviembre de ese año realiza un concierto conjunto con Pasión Vega en el Palacio de los Deportes de Santander, de título Pasión con Mónica, en el que las dos cantantes interpretan temas de sus últimos álbumes. Desde noviembre de 2008 y durante 25 capítulos, encarna el papel de una afamada cantante en la cuarta temporada de Amar en tiempos revueltos. Permitiéndole conjugar ambas facetas artísticas, Mónica Molina dedica la canción Nana para Candela a su única hija, nacida de su relación con el actor José Coronado. Además de Noel Molina, ha contado para sus trabajos con la asidua colaboración del productor y compositor Paco Ortega. En 2012 publica el álbum Mar Blanca, en el que interpreta algunas canciones que hizo famosa su padre, Antonio Molina.